La necesidad de amar y ser amado es inherente a nuestras almas. Las lecciones de amor son algunas de las más importantes por las cuales venimos a este mundo. El amor tiene diferentes formas y manifestaciones. Amor de pareja, amor de familia, amor por los animales, amor por uno mismo. Cada persona tiene incorporados dos arquetipos, ánima y ánimos. Ánima es la parte femenina de la psiquis masculina. Es la fuente de las emociones, los sentimientos, la intuición masculina y la guía de su inconsciente. Ánimos es la parte masculina de la psiquis femenina. Determina la manera en que una mujer piensa, su toma de decisiones, su consciente y la forma de opinar. Se cree que descubrimos la otra mitad de nuestra alma cuando nos enamoramos. La imagen del ser querido se percibe como un reflejo ideal de nuestro propio ser interno. Ánimos para las mujeres y ánima para los hombres. El cuerpo astral, que es responsable de generar la energía emocional, comienza a crear la energía del amor. Sin embargo, después de algún tiempo comenzamos a darnos cuenta de que nuestra pareja no es perfecta y de que no se comporta de la manera que quisiéramos. Entonces comienzan a surgir más exigencias y conflictos internos. Durante este periodo, el enamoramiento termina. Puede estar seguido de una separación o de la aparición de un sentimiento más profundo sin ninguna ilusión. El amor. El amor es una opción consciente. Cada día elegimos voluntariamente a nuestra pareja. Las relaciones requieren de un trabajo constante y de la inversión de fuerza y energía, pero a cambio nos brinda armonía y felicidad. Juntas, las personas experimentan diferentes situaciones, pero si siempre eligen amarse, mantendrán el amor vivo durante toda su vida. Una relación armoniosa es un hogar seguro, un lugar de fortaleza, realización y honestidad. Cada relación es única y necesita un enfoque diferente. Sin embargo, hay varios principios básicos que son importantes para crear un espacio confortable entre las personas que se aman. Sinceridad. Es la oportunidad de abrirse, compartir cualquier pensamiento y recibir a cambio amor y aceptación. Una pareja es alguien que apoya tus ideas y te brinda un reconocimiento sin importar en qué lugar de tu camino te encuentras. También te puede dar una opinión honesta, críticas constructivas, pero la habilidad de enfrentar esto sin sentirte ofendido, pero con conciencia y estar preparado para ello es un punto de crecimiento necesario. De esta manera te mejoras a ti mismo y a tu relación y creas un espacio de honestidad y confianza. Las personas que se aman se motivan para desarrollarse y crecer individualmente como pareja. Aprender juntos y aceptar los intereses de cada uno es muy importante. Sin el desarrollo constante, las relaciones no dan resultado y pueden empujar a la persona de nuevo a su propio camino solitario. Las relaciones también se pueden convertir en un espacio seguro para trabajar los miedos personales, los bloqueos y los patrones negativos heredados de la familia o el ambiente. El autodesarrollo y el autoconocimiento te permiten construir relaciones más saludables sin estar bajo la influencia de los patrones de otras personas. En una relación es crucial que puedas ser tú mismo o tú misma. Acepta tus emociones y no tengas miedo a expresarlas. Para ello necesitas poder hablar sobre tus sentimientos, conversar de manera abierta sobre tu percepción del mundo y entender la manera en que otras personas lo perciben. En este espacio seguro puedes dejar salir a tu niño interno, aunque esté triste o feliz, juguetón o caprichoso, y tu pareja no lo rechazará, sino que lo aceptará. Una herramienta importante para construir relaciones exitosas es la conversación constructiva. Es esencial no tener miedo de pedir lo que quieres, lo que necesitas para sentirse amado y necesitado. Muchos de nosotros tenemos miedo de cualquier tipo de confrontación, ya que pensamos que puede afectar de manera negativa la relación. Esto es un patrón de memoria ancestral de cuando las personas preferían el silencio y el sufrimiento debido a las normas sociales impuestas en ese tiempo. Como resultado, la mala comunicación y los malentendidos hacen que las personas se alejen y sean infelices en la relación. Es importante encontrar un equilibrio para no reprimir las emociones y poder expresarlas en el momento adecuado sin ofender a tu pareja ni comenzar discusiones poco razonables. Las relaciones unen a las personas que crecieron en diferentes sistemas familiares con diferentes tradiciones y reglas. Por lo tanto, es importante planificar y conversar sobre el presupuesto familiar, los deberes del hogar y las responsabilidades comunes. Esto ayudará a evitar las expectativas injustificadas con respecto al otro. A menudo, los problemas que surgen en la vida diaria reflejan un conflicto de las dos personalidades. Detrás de una situación trivial puede haber un malestar profundo, miedo o insatisfacción. Es en estos momentos cuando es importante detenerse y entender el problema mayor detrás del conflicto, reconocerlo y hablar sobre él. Cuando se discute, es frecuente sucumbir a las emociones y comenzar una conversación destructiva, lanzando acusaciones falsas y ofensivas. Es importante controlarse y detenerse, tranquilizarse y continuar el diálogo sin agresión para no lastimar a la persona amada o perder su confianza. Puedes preguntarte, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy saboteando esto? En estos momentos es mejor tomarse un tiempo y después retomar el diálogo constructivo para lograr una solución razonable. La estructura de nuestra psiquis funciona de manera que si sentimos la necesidad de experimentar las emociones, si no se llena de experiencias positivas, comenzamos a buscar las negativas de forma involuntaria. A menudo esto causa peleas irracionales y rupturas. En este es el intento de la persona para obtener cualquier emoción cuando no recibe amor o apoyo y no sabe cómo pedirlo. Algunas prácticas pueden ayudar a mantener una relación durante tiempos difíciles. Puedes practicar afirmaciones para mejorar la energía y los sentimientos en la relación. Además, en el proceso de meditación puedes visualizar cómo se abre el corazón, cómo el cariño y el amor por tu pareja fluyen hacia él. Puedes imaginar a tu pareja enfrente de ti y decirle cuánto le amas, aceptarla tal cual es, agradecerle y perdonarle por todo. Esto ayuda a superar los resentimientos y la ira y a aceptar totalmente a la persona amada. Cuando nos alejamos podemos sentirnos enojados y enviar inconscientemente vibraciones negativas a nuestros seres queridos. Es importante notar este comportamiento y detenerse. Puedes decirte a ti mismo, estos no son mis verdaderos sentimientos, detente. Esto ayudará a manejar las emociones y a no crear intenciones negativas. Si tu pareja siempre está allí para ti, entonces es un gran regalo del destino. Ambos se juntaron para transitar un camino particular. Nadie sabe cómo será ni cuánto durará, pero eso es lo que convierte cada momento juntos en algo precioso. Te ayuda a vivir tu vida con mayor intensidad y a sentirte vivo realmente. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.